En el mundo hay miles de cascadas, pero nadie puede negar que las más famosas del planeta son las Cataratas del Niágara, ya que son de esos lugares que el cine y la televisión han convertido en leyenda. Las Cataratas del Niágara se encuentran entre Estados Unidos y Canadá, países que comparten esta increíble atracción natural. Nosotros decidimos visitar las Cataratas del Niágara tomando un tour desde Toronto y nos decantamos por solo visitar el lado canadiense. El motivo es porque desde el lado canadiense tenés las mejores panorámicas, ya que las vistas son más frontales y directas, tanto de las cascadas del lado americano como de la gran cascada con forma de herradura, del lado canadiense. Además de que existe una oferta de ocio y hotelera muchísimo mayor, pero si tenés más tiempo y las visas, podés visitar ambos lados cruzando la frontera caminando desde el Rainbow Bridge. Bueno, ya hemos llegado aquí a las Cataratas del Niágara, estamos en la primera parada con una vista panorámica, tanto a la cascada que se llama Horseshoe y a la otra que vendría a ser del lado americano, ahorita se las voy a mostrar, pero básicamente están allá. En las Cataratas hay cuatro atracciones principales. La primera es el Parque Rapids View. Este parque está en el centro de visitantes y aquí podrás comprar tus entradas al crucero Niágara Falls o al Journey Behind the Falls. También hay cafeterías y restaurantes para poder comer o tomar algo. Este lugar tiene unas vistas panorámicas fabulosas de las Cataratas del Niágara desde Canadá y fue nuestra primera parada. Una actividad que no te puedes perder si visitas las Niágara Falls es hacer un crucero y acercarte a las Cataratas. Esta es la excursión más legendaria. El precio es de $33 canadienses por persona, que incluye el color del chubasquero, rojo para Canadá y azul para Estados Unidos, así como el nombre del crucero. En Canadá, esta atracción la maneja Hornblower Cruises y en Estados Unidos se llama Made of the Mist. Y acabamos de subirnos al funicular que nos va a bajar por aquí. Y vamos a llegar allá al bote que nos va a llevar. Ahí está el bote que nos va a llevar ese trayecto, ese tramo y hasta acá, hasta ese punto de ahí nos va a llevar. Luego nos vuelve, nos vuelve. Y da la vuelta aquí y se estaciona nuevamente ahí. Ya estamos aquí, nos hemos subido al Hornblower. Me dice Ye yo que prefiere ir para abajo, así que yo estoy, estamos encontrando el lugar perfecto para mirar todo. ¡Para la vuelta aquí y se estaciona nuevamente ahí! ¡Mujaos, mojaos, mojaos! ¡Mujaos, mojaos, mojaos! Hemos terminado, totalmente. ¿Qué tal? Increíble, aunque me mojé demasiado. Acabamos de salir. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Del bote? Como pueden ver, mi chaparra tiene dos colores. Esto es todo lo que se empapó, lo que el poncho no llegaba a cubrir. Exacto. Y yo igual me mojé las mangas, pero bueno, la verdad es que muy recomendable. Allá está la parte de las cataratas de Estados Unidos. Bueno, en realidad las comparten. Las comparten, exacto. Pero los que vienen desde Estados Unidos, que están al otro lado, no sé si se llegara a ver, pero son los ponchitos azules de allá. Y esas hormigas azules que ven allá, esos son los ponchos de Estados Unidos. Así es. Y los rojos de Canadá. Y nosotros estamos, obviamente, del lado de Canadá. Así que vamos a seguir paseando por esta aventura. ¡Sí! ¡Bretzel, pretzel! Otra atracción recomendada es el Journey Behind the Falls y es el que la mayoría de personas realiza cuando visita las cataratas del Niágara en invierno, ya que el crucero no está habilitado en esas fechas. La visita consiste en un descenso en ascensor de unos 40 metros hacia los niveles de túneles inferiores con acceso a dos puntos de observación, que son dos grandes balconadas desde las que podrás casi tocar con la mano las cataratas y que se encuentran debajo de la caída del agua. Tiene un precio de 27 dólares canadienses por persona. Otro de los atractivos en las cataratas del Niágara es subir a la Torre Skylon. Esta es una torre de observación que es mucho más que eso. Es un centro de ocio con restaurantes, áreas recreativas y mucho más. Es una de las principales atracciones de las cataratas y de la región. Subir a la Torre cuesta 15 dólares canadienses. Después de ver las cataratas, nosotros seguimos nuestro tour hacia los Whirlpool Rapids. En este lugar, otro atractivo es subirte al Whirlpool Aerocar. Es un antiguo teleférico que lleva desde 1916, permitiendo que millones de personas queden suspendidas sobre el gran remolino que forma el Niágara Whirlpool, ofreciendo las mejores vistas sobre los rápidos del río Niágara. El precio de la entrada es de 15 dólares canadienses adultos, pero puedes hacer como nosotros y solo ver este fenómeno natural sin subirte al aero caro. Otro de los atractivos en el tour de un día es visitar la ciudad de Niágara on the Lake. Esta es una pequeña ciudad canadiense ubicada en el sur de Ontario, donde el río Niágara llega hasta el lago Ontario. Es conocida como la ciudad más hermosa de Ontario y tiene una larga y distinguida historia. Nosotros llegamos aquí como penúltima parada del día y fue una grata sorpresa, aunque estuvimos solo una hora. Si pudiéramos, volveríamos y pasaríamos mínimo un día completo paseando por sus calles. Es un lugar muy turístico que tiene mucha oferta culinaria, bodegas, rutas de senderismo y tiendas de souvenirs. Y ahora nos toca hacer el wine tasting. O sea, es decir, catar vinos. Y vamos a catar el vino llamado Ice Wine. ¿Qué vendría? De uva. De uva, obvio. No, de uva congelada. Así que vamos a ver qué tal. Por último, no podés irte sin probar el vino de hielo o Ice Wine en el Niágara, una de las delicias gastronómicas locales. Nosotros tuvimos una parada en una de las tantas bodegas que hay por la zona para hacer una cata de vinos locales y, sobre todo, probar el Ice Wine, que se produce en los viñedos de Niágara desde hace décadas. Bueno, ya estamos probando aquí el Ice Wine. Este es un vino típico de esta zona, un excelente souvenir. ¿Y cómo se hace? Básicamente, dejan una porción de las uvas en el viñedo para que se congelen durante el invierno. Es un proceso totalmente natural. Y una vez con la uva ya congelada, básicamente se deshidrata y se vuelve mucho, mucho más dulce. Y con eso es que hacen el vino. Pueden creer que es un espectáculo. Literalmente este vino, que vendría a ser de la cosecha del Cabernet, es como estar tomando mermelada de frutilla. Está delicioso, súper dulce. Es un vino que se puede tomar como un postre, literalmente. Y algo que lo hace un poco más costoso que un vino regular. Y es porque este vino, para cada uva, ya cuando pasa ese proceso en el invierno, solamente pueden sacar una gota de vino por uva. O sea que para hacer una botella de este estilo, se utilizan como 3.000 uvas. Ahí está. Salud. Y esto es todo lo que puedes hacer en un tour de un día desde Toronto a las Cataratas del Niagara. Así que no dejes pasar una visita a estos lugares. Y no te olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos.